del partidor, suena el timbre y en acción a los competidores de la séptima en Lodder Park. En los primeros metros de la competencia muy retenido Forever Supper, en cabeza el pelotón se despega por cuerpo y cuarto, la segunda posición la tiene Highland Chief. En el tercer lugar para Heart Spoon y en el último puesto lo tiene de Addison's Bora. Así recorren los primeros 300 metros de la competencia y sigue dominando Forever Supper. La ventaja es de cuerpo y cuarto 24-2. El primer parcial para Forever Supper dominando por dos cuerpos ahora Highland Chief. Corren el segundo lugar a tres cuerpos, en el tercero lo tiene Heart Spoon Rissom. El cuarto lugar a cuerpo y medio es de Addison's Bora. La diferencia del primero al último es aproximadamente de siete cuerpos. Van al poste ahora de los 1200 metros con Forever Supper que pasó en 48 choflada. La media milla sigue enseñándole el camino a sus contrincantes. La ventaja es de cuerpo y cuarto. Highland Chief corre en el segundo lugar, en el tercero a dos cuerpos. Vienen acercándose conjuntamente de Addison's Poor junto a Heart Spoon Rissom. Están restando 600 metros para el final. Forever Supper sigue guiando el pelotón. La ventaja es de cuerpo y cuarto. La segunda posición la viene buscando Highland Chief en el tercero. Está por dentro de Addison's Poor junto a Heart Spoon Rissom. En los últimos 400 metros ya están en la recta de las decisiones. Hay choque entre los ejemplares que van detrás de Forever Supper. Esto le conviene el número cuatro porque empieza a ampliar ventaja. Forever Supper se despega por cinco o seis cuerpos. Highland Chief para el segundo. En los 50 finales no hay más nada que buscar de punta a punta. Forever Supper con el venezolano Michael Sánchez. Llegó segundo. Highland Chief tercero para de Addison's Poor Has Spoon Rissom en la cuarta y última posición. En los 50 finales no hay más nada que buscar de punta a 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 punta